Para descomponer, primero nos preguntamos, ¿este número se podrá dividir de forma exacta entre 2? Sí, porque termina en cifra par, así que entre 2 es 1530, de nuevo entre 2 es 765, como ya no termina en cifra par ya no se puede entre 2. Y para saber si es que se puede entre 3, se suman las cifras, 7 más 6 más 5 es 18, 18 sí se puede entre 3, por eso este número también, así que entre 3 es 255, de nuevo entre 3 y va a quedar 85, ya no se puede entre 3 esto, pero sí entre 5, porque cuando termina en 0 o en 5 se puede. Así que entre 5 esto es toda 17, ya está. Y 17 es un número primo, como los que están abajo, eso significa que solo entre sí mismo se divide acá, entre 17, 1. Como ya quedó 1, escribimos ahora lo que quedó en este lado, pero una sola vez cada número. Ahora, como el número 2 aparece 2 veces, exponente 2, 3 también 2 veces, 5 y 17 una sola vez, por eso así no más queda. Esta es la descomposición y estos 4 números son sus factores primos. Esta es la descomposición y estos 4 números son suscriptores, así que solo entre 3, 4 y 5, 2.